Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Kiss, por si no me conocen, y hoy les traigo un vídeo de maquillándonos. Vamos a hacer hoy un tutorial de maquillaje usando solo productos de Mary Kay. Como ya lo saben, yo he hecho varios unboxing y varios probando de la marca Mary Kay. Lo hemos probado todo lo que vamos a utilizar hoy gracias a nuestra consultora de belleza, Ana Isabel. Todos los datos de ella se los voy a dejar en la cajita de descripción para que así puedan hacer cualquier tipo de pregunta sobre estos productos, si quieren unirse al mundo de Mary Kay o si quieren adquirir algunos de estos productos. Así que sin nada que decirles, por aquí por la intro, vamos a maquillarnos. Listo, ahora sí vamos a empezar. Ya yo en mi rostro me apliqué, me lo limpie muy bien y me apliqué las cremitas hidratantes para no maltratarme el rostro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicarnos la base. Yo voy a usar esta base Time Wise y el color que yo utilizo es el beige número 210, está aquí atrás. No sé si lo logren ver. Pues vale, esta es la mate 3D Foundation. Yo uso la mate porque como yo tiendo a tener el rostro graso, entonces para matificármela un poco. Así que vamos a aplicarla y me lo voy a aplicar con la esponjita también de Mary Kay. Yo la he humedecido muy bien para que no se trague todo el producto y para que sea más suavecita al tacto con el rostro. Voy a aplicar un poquito de producto en la esponja y me lo voy a aplicar a toquecitos en el rostro. Si siento que necesito más producto, pues aplico otro poquito, pero voy de poco a poco para tampoco aplicarme mucha cantidad. Vean el poquito que agarré. Y ya con toquecitos vamos difuminando todo. Me voy a aplicar un poquitito más. Vean que ahora sí se empieza a notar bastante la cobertura, pero recuerden que es siempre importante ir de poco a poco. No aplicar mucha cantidad al principio porque después ya se excede, ya es un poco más complicado. Listo, ya con la base queda el rostro así de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es matificarlo un poco con, o sea, sellarlo mejor dicho, con los polvos translúcidos. Yo utilizo este polvito suelto de Mary Kay. Es un polvo translúcido, como ya les dije. Y vamos a aplicarlo entonces un poquitito. Vamos a abrirlo, que viene aquí cerradito. Aplicamos un poquitito aquí en la tapa. Un poquitito así de nada, no sé si lo logren ver. Y ya con una brocha así bastante grandecita, lo vamos a aplicar en las zonas donde se nos puede poner más grasoso el rostro, donde realmente necesitamos sellar el maquillaje. Tomo un poquitito de producto, le quito el exceso así de esta manera, o dándole aquí así. Y yo voy a sellar por aquí por debajo de la zona de la ojera. A toquecitos también para no arrastrarnos el maquillaje. Voy a sellar también un poquitito aquí en la frente. Más que nada en la zona T, que es donde más suele crearse grasita en el rostro. En la nariz y en la barbilla. Lo siguiente que vamos a hacer es arreglarnos un poquito las cejas. Ya las mías son bastante pobladas, pero voy a perfilar, a definirlas un poquito más y a rellenar ciertos hoyitos que tengo por ahí. Yo voy a utilizar este delineador marrón de Mary Kay. Bueno, ya no necesito decirles de Mary Kay porque saben que todo es de Mary Kay. Este delineador marrón. Es el lapicito. Y para luego difuminarlo voy a utilizar este pincelito. Vale, ¿cómo me arreglo yo las cejas? Hago una línea recta por aquí por la parte de debajo y luego hago una hacia arriba y voy haciendo rayitas finitas como para hacer el efecto de los pelitos. Y aquí que tengo un hoyito también hago una línea recta. Y un poquito aquí hacia abajo. Ya luego de que hago eso, algo súper mínimo, lo voy a difuminar todo con esta brochita. Así van a lograr que se rellenen los hoyitos completamente, pero que quede difuminado. Si me ven mirando hacia abajo porque tengo el espejito aquí. Así que me voy maquillando viéndome en el espejo y me acerco un poco para que ustedes me puedan ver mejor. Otra cosita, no les estoy haciendo swatches ni nada por el estilo con cada producto porque ya tengo varios videos en mi canal probando en específico cada uno de ellos. O sea que si les gusta alguno, van a mi canal, buscan en la parte de maquillaje y ahí pueden conseguir cualquiera de los productos que estoy usando con una reseña más puntual. Así que vamos a seguir. Ahora vamos a echarnos un poquito de prebase para los ojos para así podernos realizar algún tipo de maquillaje en nuestros ojitos. Así que vamos a aplicar primero el ice primer. Yo lo aplico con los dedos porque es una cremita. Un poquitito. Vean que con el poquitito que agarré me da para los dos ojos. Lo difumino bien, bien, bien. Y ahora nos vamos a hacer el maquillaje de ojos utilizando esta paleta de Mary Kay. Esta paleta suele venir vacía y ustedes tienen que elegir los colorcitos que quieren colocarle adentro. Nuestra consultora nos mandó estos colorcitos y con ellos son con los que vamos a trabajar. Así que vamos a ver qué nos hacemos el día de hoy. Voy a tomar una brocha así de difuminar, grandecita, bastante suelta, con las cerdas bastante suaves. Y me voy a aplicar esta sombrita que está aquí abajo en tono crema. Por todo el párpado. Ahora utilizando una brocha un poquito más durita, me voy a aplicar este naranjita de acá. En todo el párpado móvil. Les voy a decir que pigmenta bastante. La primera vez que la utilicé no supe utilizarla muy bien y me quedó súper clarito, pero miren esta vez cómo está pigmentando. También ayuda muchísimo para que quede así bastante pigmentado aplicarnos un ice primer antes de empezarnos a hacer las sombras porque esto ayuda a que se adhieran mejor los pigmentos al en el párpado. Vale, ahora de nuevo con el pincel de difuminar me voy a aplicar el tonito verde que está por aquí arriba por una esquinita y me lo voy a colocar justo aquí donde termina el tono naranja para unirlo muy bien que quede así medio difuminado. Este tono verde si es más clarito. Es un tono que da un toquecito delicado pero no es que se pigmente un montón allí. Con este pincelito más pequeño y las cerdas un poco más duritas voy a aplicarme este color champán de aquí en el lagrimal. Vale, para finalizar me voy a aplicar de nuevo el que apliqué para transición pero aquí debajo del arco de las cejas. Ahora vamos a hacernos un delineado. Primero voy a hacerlo con el lapicito, el delineador en lápiz. Este que tenemos acá. Y luego lo voy a retocar con el delineador así como en marcador. Perfecto, así queda solo con el delineador en lápiz y ahora lo voy a hacer a perfeccionar un poco más con el delineador en marcador. Vean que con este se nota mucho más negro el trazo y más como perfeccionado. También es cierto que si nos equivocamos con el delineador en marcador va a ser un poco más complicado acomodarlo. En cambio con el de lápiz es más, es fácil de dominar. Por eso lo hago primero con el de lápiz y luego con el de marcador. Listo, ya que estamos casi que totalmente maquilladas, pues ahora lo único que nos queda es arreglarnos los labios. Yo tengo aquí los perfiladores de labios que son como el delineador de ojos en lápiz pero cada uno con su respectivo color, uno en rojo y uno en coral. Y tengo por aquí los labiales en los mismos colores que los delineadores. Veanlo por acá. Yo me he decidido por el tipo de maquillaje que me dicen los ojos que me voy a colocar un tono clarito en los labios. Así que vamos a aplicar el tono coral. Primero me aplico el delineador para que sea más fácil hacerle toda la mueca al labio y que no se nos esparza después todo. Pueden simplemente aplicar el labial directamente pero yo siempre prefiero delinear primero los labios para así hacerle la silueta más bonita a nuestros labios. Esto que me acabo de hacer aquí es un truquito que siempre hago para que el labio quede con el triangulito que queda aquí arriba bien bonito que se le llama el arco de cupido. Hago una X aquí y luego le hago como unas alitas y ya allí tienes el triángulo perfecto en la parte de arriba del labio. Ahora sí ya he aplicado el perfilador de labios. Vamos a aplicarnos el labial. A mí me encanta mucho este empaque por eso se los vuelvo a enseñar. Me encanta la ventanita que tiene por aquí arriba para ver directamente el color del labial. El labial como tal no es tono coral. Es un tono distinto al del perfilador pero muy parecido eso sí. El perfilador es color coral y el labial es color natural y buff. Por eso también es importante que si se van a perfilar los labios y ven que es un tono similar pero no igual. Lo mejor es aplicarlo en todo el labio y así no les queda un color por aquí y otro por allá. Ahora sí vamos a aplicarlo. Vean que lo abro y miren qué tal el labial está súper súper bonito. Bastante natural, bastante neutro. Listo este fue el maquillaje utilizando todos los productos que tengo de Mary Kay. Mirenlo, se lo voy a enseñar un poquito más de cerca. Así quedan los ojos, los labios y el rostro en general porque me apliqué la base y el polvo translúcido. ¿Qué opino yo al respecto? Pues siento que con la base queda el rostro bastante lisito. Que los delineadores están espectaculares y los labiales me gustan muchísimo porque son bastante bastante cremosos. El ice primer hace que las sombras se adhieran muy muy bien y eso me encanta. Así que bueno, esto fue todo el video. Espero les haya gustado. Me dejen en los comentarios qué tal les pareció. Si quieren ver alguna otra cosa en específico, déjenmelo en los comentarios que yo con muchísimo gusto lo voy a hacer. Así que decimos nada que decirles. Me despido, les mando un besote enorme y hasta la próxima.